Música Los pobladores de la comunidad campesina de Chilachila en el distrito de Andaray, provincia de Condesuyos, celebraron junto a sus autoridades el inicio de la construcción del sistema integrado de agua potable y desagüe, una anhelada obra esperada por más de 25 años y que permitirá mejorar las condiciones de vida de más de 200 familias. Nos sentimos contentos creo yo, las comunidades, porque ya no se va a tener que estar yendo a los cerros, a sitios alejados, etc. Al margen de eso se va a tener un agua potable con todos los servicios que verdaderamente dice el proyecto. La obra estará compuesta por cinco componentes, entre ellos la construcción de una planta de tratamiento de agua potable, la instalación de más de 10 kilómetros de tuberías, la construcción de 111 unidades de servicios higiénicos para el beneficio de Chilachila, Ochuro, Tumpullo y Huamanmarca. Y que le den trabajo a la gente de acá del lugar, que no me traigan gente de afuera, que trabaje la gente de acá, para eso hemos luchado nosotros, que venga la plata a Andaray para que trabaje la gente. No como otras empresas se llevan, todo el grupo de su gente se traen de afuera. Si hay choferes, operarios de maquinaria que trabajen de aquí, la plata que se quede en Andaray, en esta comunidad. No es agua entubada, no es agua que va a captar del reservorio, lo vamos a poner en una cañería, vamos a poner una llave de pileta y vamos a decir no, es agua tratada, que ya no tiene bacterias, que ya no tiene el cherochicolín, ya no tiene otro tipo de microorganismos. Es agua mucho más limpia, sana, como debemos consumir todo ser humano. ¡Fuertes los aplausos! Los trabajos se realizarán en 240 días calendarios, con una inversión de más de 3 millones y medio de soles, monto invertido por el GORI Arequipa a través de la transferencia económica realizada a la Municipalidad Distrital de Andaray, institución que otorgó las obras al Consorcio de Saneamiento de Andaray. Con esta obra estamos mejorando nuestra calidad de vida, es lo que queremos, mejorar la calidad de vida, para que por lo menos los jóvenes que apostamos por seguir quedándonos en nuestra comunidad, tengamos esa calidad de vida aquí y tengamos, sigamos teniendo, ya hay internet, hay telefonía, todos, ¿no? La luz llegó hace más o menos 11 años nada más. Ahora, con esto yo creo que hacemos el llamado a todos los que están afuera, que han emigrado, entonces tenemos, tenemos las condiciones para seguir habitando aquí. Las autoridades y representantes de Andaray, con sus diferentes anexos y centros poblados, saludaron el inicio de esta importante obra. También anunciaron seguir trabajando para conseguir que el gobierno regional pueda invertir en agricultura, a través de la construcción de las represas de Payaviri y Aloy Pampa, a fin de ampliar su frontera agrícola. ¡Gracias!